Pequeño piso de alquiler de las demás, con excepción, de los que cada noche van a comprar su felicidad en el mercado del amor. El bolso al hombro bien y va, andando por el boulevard, fino tacón, sus compañeras no son más que hermanas de la caridad. Sin vocación, para ese tierno batallón de jóvenes que lo hacen por primera vez. Los barrios de la sociedad, los hijos de la soledad, los enfermos de tímidas. Igual que tantas de sueda, quiso un buen día mejorar su condición. Cambio su pueblo, cambio el mar, por un pisito en la ciudad, con ascenso. Ella no cree ser peor, que las que dan su corazón por un chaleo. En este mundo encantado, mientras exista un comprador, habrá quien tenga que vender. El tiempo pasa sin cesar, un día la juventud se va y llega el fin. Entonces se retirará, con lo que guarde bastará, para vivir. Allá en su pueblo junto al mar, lejos del frío de la ciudad, sin discutir los precios en el boulevard. Pero no es tiempo de soñar, hoy todavía son cuatro mil. ¡Suscríbete al canal!